Bueno mis reyes, en el video pasado con la llegada de la nueva actualización para el quinto aniversario hablamos de las cosas que Garena hizo mal y que a la comunidad no le gustó tocando ciertos temas en los cuales ustedes no estaban de acuerdo ahora pues como ya deben de saber es el turno de las cosas que Garena si hizo bien y por supuesto nosotros debemos de saber como jugadores tomar en cuenta ciertas cositas de la nueva actualización y otros temas ya anteriores también que no he mencionado en los videos lo importante a destacar es que igual serán cosas que Garena hizo bien ahora antes de comenzar tengo para regalar 7 pases élite con preventa los cuales serían estos que están viendo en pantalla para participar y ganar lo único que tienes que hacer es estar pendiente al video que en cualquier minuto aparecerá una frase como la que está en pantalla junta todas las frases y al finalizar el video me dejarás en los comentarios toda la oración que crees que encontraste junto a tu ID y listo estarás participando así de fácil mi hermano y si deseas puedes seguirme en Instagram, dejarme un mensaje con tu ID pues también lo tomaré en cuenta para la participación recuerda que el sorteo es al azar así que estén pendientes a mis historias en Instagram donde le iré a los ganadores así que ya lo sabes papi chulo, ponte cómodo, deja ese bello like que a mi siempre me ayuda por supuesto que por mi parte no se diga más y vamos con la intro para comenzar de esta forma chévere deseo hablar de un arma bastante poderosa y utilizada por la comunidad y no estoy hablando de la poderosísima pistola curativa, estoy hablando del SCAR la cual pues con daño y velocidad de disparo sirven de mucho dentro de las partidas y más aún que en esta nueva actualización pues Garena le aumentó un 6% más de daño a esta arma recordemos que este SCAR tiene ciertas skins que le dan un poder superior entre esas pues se destacan la skin de Casanova que tiene doble de velocidad y disparo y bueno uno menos de cargador la skin de la SCAR Titan que también tienen los mismos atributos y por supuesto la más costosa que sería la SCAR Megalodon que cuenta con uno de daño y doble de velocidad de disparo todas estas con sus respectivos atributos mejorados en combate por supuesto pero lo que Garena hizo demasiado bien en esta arma es haber traído una skin mucho más poderosa aún lo mejor de todo y más épico es que esta fue completamente gratis haciendo 3 bullas para poder obtenerla esto pues para la fecha del 17 de junio del 2022 del 17 al 20 de junio lastimosamente yo no la pude obtener porque la verdad es que no me fijé pero las personas que lograron obtenerla mi hermano deben estar saltando en una pata de la felicidad de lo poderosa que es pues esta SCAR cuenta con nada más y nada menos que doble de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura recordando que la penetración de armadura hoy en día es más importante que el daño ya que los personajes y bueno la mayoría de jugadores tienen protección ya sea un casco al 2, un chaleco al 2 y la penetración de armadura mi hermano quema todo eso ahora si vale la pena quemar chaleco con esta arma muy bien por parte de Garena y ustedes lograron obtenerla o fueron tan miserables como yo y bueno tristemente no pudieron obtenerla esperemos y vuelve en una próxima ocasión porque la verdad está bastante buena y muy fácil de obtener en esta actualización decidieron tocar una parte que tiene que ver con el sonido del juego más específico con los personajes en el cual al fin las voces de los personajes van a poder ser silenciadas y es que opinión personal el que a cada rato hablen cada que los tocamos era algo bastante molesto incluso habían voces de personajes que la verdad eran bastante fastidiosas como la voz de Skyler mi gente solamente escuchenlo o incluso la voz de Anita que se oye como si su voz haya sido grabada desde un Nokia 1100 en fin el poder silenciar a los personajes es calma para nuestros oídos en esta actualización y bueno me gustaría saber que opinan ustedes también al respecto con esto mi hermano les parece bien que se pueda silenciar a los personajes o simplemente les da igual no lo sé cada quien tiene su forma de pensarlo pero opinión personal está bastante bien que podamos silenciar a los personajes en el lobby porque son bastante fastidiosos hey déjame decirte que tenemos activas las membresías del canal en donde tan solo por 50 centavos al mes tu perfil en mi canal de youtube se verá bello con estas insignias mensuales asimismo podrás tener acceso exclusivo a stickers personalizados y comentarlos en mis videos y ser el centro de atención y por supuesto muchos más beneficios interesantes como saludos de mi parte en cada video a los miembros nuevos y quienes renueven cada mes y por si fuera poco pues un grupo especial de whatsapp para ustedes en donde estaré yo por supuesto y conocernos más entre esta gran familia no dejes pasar esta oportunidad y sea parte de los miembros del canal hace tiempo atrás en las Free Fire World Series tuvimos como objetivo de recompensa el emote de baile FFWS más conocido como el emote de dame tu cosita el cual lo podíamos obtener de manera gratis al llegar a las 650 mil vistas simultáneo el día del evento o sea en el directo lo cual pues como era de esperarse no se llegó a la meta y el emote quedó en el olvido nunca llegó a nuestra región la comunidad quedó bastante decepcionada y era otro premio que nunca íbamos a tener en nuestras manos pasaron los meses y en julio del 2022 Garana decidió meter otra vez este emote al juego de forma gratuita lo cual fue una muy buena noticia para los jugadores ya que este se podía obtener de forma sencilla jugando y sobreviviendo nada más del 20 al 26 de julio del 2022 la verdad es que esto vino bien para la comunidad el simple hecho de ser gratis ayuda mucho y alegra a los jugadores un emote sea el que sea mientras sea gratis mi hermano bienvenido sea un emote pues que iba a ser regalado en la Free Fire League y que por grandes razones no se pudo regresó de forma gratis solamente por jugar un rato muy bien por parte de Garena me gustaría saber qué opinan al respecto de este emote les gusta, lo utilizan o no lo tienen en su inventario en esta ocasión tomaremos en cuenta las escuadras es decir, es normal que dentro del juego se pueda silenciar a la persona que no querramos escuchar de nuestro equipo pero en partida pero fuera de partida habían ocasiones en la que estando en el lobby queríamos silenciar a una persona ya sea por tóxica o porque su micrófono sonaba feo no sé, pero de ley han tenido alguna razón por la cual han querido silenciar a alguien en el lobby de la escuadra antes no se podía silenciar a alguien del equipo ya que solamente tenías la opción de silenciar a todos y punto pero con esta actualización la opción de silenciar a solo una persona al fin está disponible lo cual viene bien para nosotros dependiendo la situación en la que te encuentres en mi caso pues cuando ando en directo y deseo que solamente un suscriptor hable pero los otros hacen ruido me toca silenciar a los demás y dejar que solamente hable uno a mí me resulta la verdad ustedes qué opinan al respecto de esta nueva opción de poder silenciar a alguien desde el lobby les gusta la idea o creen que está de más o simplemente no les importa me gustaría saberlo, me gustaría leerlo y bueno, después de que en Free Fire existan 50 personajes dentro del juego a Garena en esta actualización se le ocurrió de manera interesante e inteligente el incluir la opción de poner favoritos personajes favoritos los cuales pues ahora sí ayudan demasiado al momento de seleccionar a tus personajes ya que estos al ser favoritos estarán puestos en los primeros estarán ahí arriba de cabeza ahora, la verdad es que esto al fin va a ahorrar bastante tiempo ya que no tendremos que estar bajando para encontrar a los personajes que queríamos equiparnos me gustó mucho esta opción antes pues era bastante tedioso el tener que estar bajando y bajando hasta encontrar el personaje que queríamos equiparnos ahora con la opción de poner favoritos pues los puedes pinear y puedes elegir algunos para que estén en la parte de arriba y ya no tengas que bajar tanto me gustó mi hermano es una manera muy fácil, muy rápida de poder elegir a tu personaje favorito y bueno, esta sí vale la pena me gustaría saber qué opinan al respecto de esto ¿les gusta el poder tener al personaje principal arriba? ¿o les gusta estar bajando ahí como locos? y si mi gente bella estas han sido 5 cosas que Garena hizo bien en esta actualización y bueno, antes de la actualización también como lo es el caso del SCART y como lo es el caso del EMOTE cosas que la verdad me alegran mucho de que vengan a Free Fire ya que como siempre digo, esto mejora la experiencia del juego donde tú tienes cosas nuevas, cosas interesantes a la gente le gusta y se termina quedando incluso otros hasta pueden terminar volviendo al juego no lo sé, me imagino que tú has de conocer más cosas que Garena haya hecho bien en esta actualización y que yo no haya puesto en el video y si es así, pues me gustaría que dejes en los comentarios cuáles son ya sabes mi hermano que si el video te gustó un buen like siempre me ayuda si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia también puedes compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar el tema incluso algún amigo que haya dejado de jugar Free Fire y con las nuevas cosas que están haciendo bien pues tal vez le den ganas de regresar, ¿no crees? aquí te voy a estar dejando mis redes sociales por si acaso deseas ir a escribirme ir a saludarme a mi hermano o incluso ver mis historias porque sé regalar cocidas por ahí un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que una vez dicho todo esto yo creo que por mi parte ya no tengo que decir nada más y bueno, nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!